Música 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 Venga, venga, Gonzalo, quítese la máscara, venga pues, venga pues. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en la garganta? ¿Tiene algo en la garganta? Tiene un poco de infección, ¿te entiendes? Está malo, está malo. Toma medicina para el curio, oiga. Tiene un poco de infección. Un segundo. Su dinero, síndrome, pero cuán en la garganta. Un segundo. No venga. Un segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!